La ecografía es la técnica de imagen más utilizada durante el seguimiento de las pacientes obstétricas. En este vídeo vamos a intentar explicarles cuándo se realizan, cómo se realizan y qué objetivo tiene realizar una ecografía durante el tercer trimestre de la gestación. ¿Qué es la ecografía durante el tercer trimestre de la gestación? La ecografía se realiza aproximadamente en la semana 34 y se encuentra consolidada en el 96% de los centros hospitalarios, independientemente del nivel hospitalario, de los factores de riesgo que presenten o de la presencia o ausencia de patología materna o fetal. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. También puede disminuir el índice de inducciones o de cesáreas. Sin embargo, la mayoría de los estudios en los cuales se basa esta reacción de Cochrane son estudios muy antiguos y no tienen en cuenta la tecnología con la que contamos hoy en día para la realización de esas ecografías. La detección de los fetos pequeños que aumentan el riesgo entre 5 y 10 veces de mortalidad fetal o de anomalías congénitas de aparición y diagnóstico tardío por sí solo ya justificaría la realización de la ecografía durante el tercer trimestre de la norma. El cálculo del peso fetal sirve para detectar y monitorizar alteraciones en el crecimiento del feto. El peso fetal se determina mediante una fórmula multiparamétrica que tiene en cuenta varias mediciones. Estas son el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud semoral. Debemos tener en cuenta que para hacer un cálculo correcto de la biometría siempre debemos tener imágenes que sean simétricas y que estén adecuadamente aumentadas para poder realizar las mediciones correctamente. El método para determinar el peso fetal estimado tiene algunas desventajas, ya que existe una variación intra e interoperador de aproximadamente un 10 a un 15% o inclusive un mayor si se trata de un feto pequeño para la edad gestacional o grande para la edad gestacional. También el hecho de que distintos fenotipos puedan presentar el mismo peso fetal estimado nos podría llevar a una confusión. Por ejemplo, un feto que tenga un diámetro biparietal y una circunferencia cefálica grande con una circunferencia abdominal pequeña podría mostrarnos un peso fetal estimado similar a uno que tenga una cabeza grande y una circunferencia abdominal pequeña. En cuanto a los hallazgos que debemos encontrar, en los planos de la biometría deben cumplir con ciertas características. En el caso del plano cefálico debemos tomar un plano simétrico que ocupe la imagen más de la mitad de toda la imagen que vemos en el monitor. Debemos ver ambos tálamos y el cápon del septum pelucidum. No debemos visualizar el cerebelo y en cuanto a la colocación de los calipers, debemos colocarlos desde la tablilla externa a la tablilla interna en una imagen, en una medición de fuera dentro, trazando una línea que debe ser perpendicular a la línea media que correspondería con la cisura interanisférica. La circunferencia cefálica debemos trazarla por la tablilla externa haciendo una elipse alrededor de los huesos del cráneo y debemos tener en cuenta cuál es la fórmula empleada para la medición del diámetro biparietal. El diámetro biparietal puede variar de acuerdo a la fórmula empleada. En algunos sitios, la medición se hace también de fuera a fuera, ¿sí? Pero lo que interesa es que la medición que utilicemos sea la correspondiente a la que esté seteada, a la que esté cargada en el ecógrafo que utilicemos en nuestro día a día, ¿sí? La segunda medición de la biometría, la circunferencia abdominal, debemos también tomarla en un plano simétrico, circular obviamente, y el abdomen debe ocupar más de la mitad de toda la imagen que tenemos proyectada. Debemos ver claramente el estómago, debemos ver la vena umbilical a nivel del seno portal, no debemos ver los riñones y allí es a donde colocamos los cálipers para poder hacer una medición en forma de elipse alrededor de la circunferencia abdominal que debe quedar por fuera de la piel y abarcando todo el tejido celular subcutáneo. Con respecto a la longitud del SEMUR, debemos tener en cuenta los mismos conceptos que en las dos mediciones anteriores. Debemos ver el hueso completo, que debe ocupar más de la mitad de la pantalla. El hueso tiene que formar con la horizontal un ángulo de no más de 45 grados y la medición, o sea, la colocación de los cálipers, se realiza de extremo a extremo del hueso. ¿Cuándo es el momento óptimo para realizar una ecografía en el tercer trimestre? El momento óptimo depende de lo que nosotros querramos hacer con esa ecografía. En realidad, lo ideal sería hacerla entre las 34 semanas y las 36 más 6. Es mucho más útil hacerla a las 34 semanas o cerca de las 34 semanas para la determinación de las anomalías congénitas de aparición tardía y a partir de las 36 semanas y 6 días, 37 semanas para la detección de los casos de anomalías en cuanto al crecimiento fetal. Hoy en día, la ISUOG, la Sociedad Internacional de Ultrasonidos en Ginecología y Obstetricia, contempla el uso de percentiles en lugar del peso fetal estimado para determinar y para poder comparar los fetos que estamos estudiando con la población general de bebés con esas semanas de edad gestacional. Para ello, sí o sí tenemos que tener muy muy bien datado de cuántas semanas está la paciente y para eso tenemos que tener en cuenta dos cosas que son la fecha de última regla, si coincide con la biometría realizada durante el primer trimestre y la medición de la longitud céfalo-caudal que se toma en la ecografía de la semana 12 de manera óptima para el seguimiento posterior del embarazo. Y si no, se reajusta. En base al percentil fetal, los fetos los podemos clasificar en pesos adecuados para la edad gestacional, que son aquellos bebés que están creciendo entre un percentil 10 y un percentil 90. Los pequeños para la edad gestacional, que son los que están creciendo entre un percentil 3 y un percentil 10, pero que tienen un estudio Doppler normal y los que llamamos CIR o crecimientos intrauterinos retardados, que son aquellos que crecen o menores a un percentil 3 o que crecen entre un percentil 3 y el 10, pero que sí tienen una alteración en el flujo del Doppler. A su vez, estos CIR los podemos clasificar en precoces o tempranos, que son aquellos que aparecen antes de la semana 32, y los CIR tardíos, que son los que aparecen después de la semana 32. La otra clasificación son los fetos que son grandes para la edad gestacional, que son aquellos que se encuentran por encima del percentil 90 que corresponde a los 4 kilos, o por encima del percentil 97 que corresponde a los 4 kilos y medio. Y un macrosoma es un neonato que al momento de nacer independientemente de la edad gestacional pese más de 4 kilos. ¿Cuál es la utilidad de las curvas de crecimiento estandarizadas? Para saber si el crecimiento fetal es el adecuado, existen lo que se llaman curvas de crecimiento, que pueden ser prospectivas o utilizar estándares prescriptivos. Las curvas creadas de manera retrospectiva lo que hacen es comparar y distribuir los pesos de los fetos de una población determinada en un periodo concreto de tiempo. Y lo que describen es el peso que le corresponde para las semanas de edad gestacional. Así ocurre, por ejemplo, con las curvas de crecimiento de Hadlock, o la del Clinique, por ejemplo, que también clasifica, además de por las semanas, por el sexo fetal, si son niños o niñas. Los estándares prescriptivos son diferentes, ya que se basan en datos prospectivos para describir el crecimiento del bebé en una población determinada, en poblaciones sanas y en condiciones óptimas. Por ejemplo, en el caso del Intergrowth, que es el más utilizado. Estas serían las curvas de crecimiento más adecuadas, porque son las que más podemos apostar a nuestra población o la población con la que trabajamos. Existen además otras curvas de crecimiento, como el Fetal Test, que lo que relaciona es el crecimiento del feto con la talla y el peso materno. Bueno, estas curvas serían útiles para estudiar a fetos que se encuentran en los extremos, ya sean muy grandes o muy pequeños, para relacionarlos con, por ejemplo, madres con una talla materna reducida. Para el diagnóstico de alteraciones en el crecimiento, siempre, 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 debemos tener en cuenta la historia clínica de la madre y si existe o no alguna patología o alguna morbididad materna que pueda alterar el crecimiento del feto. El hecho de utilizar las tallas de crecimiento adecuadas para la población con la que estemos trabajando es de suma importancia, ya que de esa manera evitaríamos, por ejemplo, la sobreestimación de fetos PEG o CIR, y de esa manera evitaríamos tanto un seguimiento, una sobrevigilancia, unos controles excesivos sobre esos fetos que igual vienen creciendo bien para la población que nosotros manejamos y a su vez disminuiría el tener que hacer controles o intervenciones como, por ejemplo, una inducción o una cesárea sin una indicación. Es importante también diferenciar los conceptos de tamaño setal en un momento determinado del concepto de crecimiento fetal. El crecimiento fetal es un proceso dinámico para lo cual debemos valorar la progresión del crecimiento del feto en un periodo de tiempo determinado, que no aconsejamos que sea de menos de tres semanas. ¿Cuál será entonces la utilidad de la ecografía obstétrica durante el tercer trimestre del embarazo? Por un lado, nos sirve para evaluar y seguir el crecimiento fetal. Y de todo ello, lo más importante es el cribado de los fetos pequeños para la edad gestacional. Sabemos que aproximadamente un 80% de los fetos se encontrarán por debajo del percentil 10, lo que sería un P, pero que un 20% también de esos fetos van a ser realmente CIRES, es decir, que van a tener una verdadera insuficiencia placentaria. Algunos de los países que no realizan la ecografía al tercer trimestre argumentan que este no es el método más adecuado para determinar si un feto tiene un crecimiento entre el uterino retardado y que su utilización y estandarización aumentaría de manera innecesaria en innecesarias. Sin embargo, sabemos que los fetos pequeños para la edad gestacional no identificados antes del parto tienen un riesgo cuatro veces, cuatro veces mayor de resultado perinatal adverso. ¿Sí? Y que el CIR es el factor de riesgo evitable de mayor riesgo para la muerte fetal, ya que la detección evitaría la muerte fetal en siete u ocho veces. La realización, por lo tanto, de una ecografía de manera rutinaria durante el tercer trimestre permitiría triplicar la detección de los fetos que tengan P. O CIR, pudiendo ayudar así a determinar cuál es el momento más adecuado para la finalización de la gestación. En cuanto al cribado de los fetos grandes para la edad gestacional, debemos recordar que existe una variación intra e intraobservador de la determinación del peso fetal estimado de aproximadamente un 10%, y a su vez, la sensibilidad de la prueba para determinar cuáles fetos son grandes para la edad gestacional es de aproximadamente un 70%. Y es por eso que muchas de las sociedades no aconsejan utilizar la ecografía para tomar decisiones en cuanto a en qué momento inducir el parto, excepto en el caso de los hijos de madres diabéticas que está claro que por encima de un peso fetal estimado de 4 kilos y medio sí es indicador de indicación de inducción. Otras sociedades, sin embargo, lo que hacen es fomentar la inducción de los fetos que tengan un peso fetal estimado con un percentil mayor al 97 de más de 4 kilos a partir de la semana 39, argumentando que el índice de cesáreas va a ser el mismo en caso de inducción o en caso de dejarlo en evolución espontánea. Pero la incidencia de complicaciones tanto maternas como fetales sería mejor tomando una conducta más activa. La siguiente utilidad que podemos encontrar de a la ecografía en el tercer trimestre se trata de la detección de anomalías estructurales o adquiridas de expresividad tardía. La tasa de detección global de las anomalías fetales oscila aproximadamente entre un 60 y un 90%, siendo el momento en que se detectan entre el 95% y el 100% de las mismas entre la ecografía de la semana 20 y la ecografía del tercer trimestre. A su vez existen dos tipos bien diferenciados. Por un lado tenemos las anomalías de expresividad tardía que son todas aquellas malformaciones congénitas que están presentes probablemente desde un primer trimestre o inclusive que empiezan a desarrollarse en un segundo trimestre pero de una manera tan sutil y tan poco evolutiva que no podemos apreciarlas de manera adecuada hasta la ecografía del tercer trimestre. Y por otro lado tenemos lo que se llaman anomalías adquiridas que pueden ser de origen infeccioso, de origen hipóxico y químico, de origen disruptivo por consumo de drogas y otras múltiples causas y por eso es importante conocer los antecedentes maternos a la hora de analizarlas. Todo este tipo de malformaciones congénitas lo pueden ver adecuadamente en los vídeos sobre la ecografía morfológica de la semana 20 y también en los vídeos que hablan de ecocardiografía y de neurosarografía que te sugerimos que consulten. Otro uso que damos a la ecografía en el tercer trimestre es la determinación correcta de la estética fetal. En este caso determinamos la situación fetal que puede ser longitudinal oblicua o transversa la presentación que puede ser cefárica podárica o dorsal o dorso la actitud del ceto que puede estar flexionado o deflexionado lo que nos muestra es el grado de deslexión de la presentación y por otro lado la posición fetal en cuanto a la relación del dorso fetal con respecto al abdomen materno. Conocer la estética fetal es muy importante en este tercer trimestre ya que nos ayuda a determinar la vía de parto y planificar en el caso que tengamos que hacer por ejemplo alguna maniobra para poner al feto encefálica como la versión encefálica externa saber cuándo lo tenemos que hacer. ¿Sí? Esto también lo pueden ver en el vídeo que trata sobre inversión encefálica externa que les sugerimos que consulten. La siguiente utilidad que encontramos para la ecografía del tercer trimestre es la detección de anomalías placentarias. Estas anomalías placentarias es importante de detectar ya que pueden aumentar la morimortalidad materna y fetal. Las anomalías más comunes y que también nos van a determinar y nos van a condicionar la vía del parto son la placenta previa la placenta acreta la abrupción placentaria o el desprendimiento de placenta o la basa previa. Todos estos temas los pueden consultar en los vídeos correspondientes que tratan sobre ello también. ¿Sí? De manera mucho menos frecuente pero que también podemos encontrar son los tumores placentarios. Y por último y siempre lo vemos y siempre lo analizamos es la cantidad de líquido amniótico. Las anomalías de líquido amniótico pueden ser en más o en menos. Lo que utilizamos para medir el líquido amniótico es la columna máxima vertical el CMV o el índice de líquido amniótico. En el caso de que tengamos un olivoamnios nos es más útil la medición de la columna máxima vertical pero en el caso del polidramnios lo que hacemos es determinar un hila o un índice de líquido amniótico y de esa manera podemos hacer un seguimiento adecuado. También de estos pueden encontrar los vídeos disponibles dentro de Aula Ginecología. Muchas gracias. No olvides visitar nuestra página web aulaginecología.com Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos PDFs para seguir las clases podcast preguntas test Además con la suscripción que también es gratuita te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com